hola qué tal amigos se ven bien a un nuevo vídeo bueno este va a ser el último vídeo que grabe acerca de esta coneja de sus crías sólo para darles la buena noticia de que sus crías este si la salve salve la camada y con la técnica que les había comentado de ir acomodando la gafalfa así para que todo el desperdicio lo fueran convirtiendo en un nido y pues como pueden ver al fondo ya están sus crías ya tiene sus 15 días de nacidos miren ya ya no pues ya no están en el nido ya están abandonados ahí ya se lograron ya empiezan a comer alfalfa y bueno aunque no lo importante era que llegaran a la etapa en la que abrieran sus ojos porque porque ya van buscando la mamá entonces cuando la mamá que no les quiere dar de amamantar ellos la buscan a ella para que les dé de amamantar entonces ya es más fácil que ellos se logren ahora qué es lo que sucede aquí que pues ya empezaron a comer y ahora pues ya ya es prácticamente podemos decir que que ya se lograron son esos conejitos de este colorcito que pues se dan cuenta ninguno salió del color de ella todos salieron así de ese color citas y nada más creo que así perdón este uno no salió color abejorro pero bueno este como les decía este va a ser el último vídeo que grabará de ella ya bueno penúltimo disculpen porque ya el último si es que si ustedes lo quieren será el cual ya estén listos para pues para buscar su nuevo hogar y dejen ver si puedo agarrar alguno aquí veamos y lo tienen ahí los tienen miren estos verdader citos están muy bonitos y ahí viene el otro alguien el otro es el que más me gusta de hecho se me voy a quedar lo voy a dejar como semental o hembra lo que sea miren miren ahí están los otros si recordarán pues son seis conejitos miren ahí y se esconden bueno eso es todo amigos se logró si se pudo y ahora tengo un nuevo reto pero de una coneja que hizo lo mismo y estoy aplicando la misma técnica pero si quieren ver ese si quieren ver la coneja lo va a subir en otro vídeo haciéndole su vídeo aparte de la coneja vamos siguiendo la técnica así que pues bueno saludos amigos y pues este esa técnica que aplique pues si me funcionó así que pues hablamos una camada que se daba por perdida nos vemos en un próximo vídeo amigos